Un programa de televisión Hacer Amapol Y claro, que me quedé flipado, o sea, ¿no sabéis que yo cuando era pequeño un día casi entro en la operación Triunfo? No sé, bueno, todavía no sabéis Y claro, ahora como que una canción mía está ahí y es como, ¡hostia! Y claro, y luego cuando me enganché un poco al programa, porque claro, ya van a cantar la canción tuya y empiezas a mirar Y los chiquillos que la cantaban, más chiquitos adorables, hermosos Y bueno, uno de ellos fue hace poco, el Chichester Sabana Pero eso no es mala suerte, porque van a pasar muchísimas cosas hermosas porque tiene mucho talento la persona que viene ahora Tiene muchísimo talento, tiene unas vibras hermosas, es una persona muy real, muy honesta, muy hermosa Él es, él se llama Álvaro Mayo Siempre L VIP Un feedback Un feedback ¿Lo trajo? Foreign ¿Cómo pasaron bien? Bueno Aquí se siente a haber salido ya Y bueno, hoy soy el loco Estamos asimilando todo Pero mira que estoy, de repente Aquí estamos Un talentazo Muchas gracias por venir, por acompañar Muchas gracias a ti Espero que lo disfrutes Este público te adora como ves Así que, espero que lo disfrutes ¡Vamos, chámaros! Le va a dar algo Tú y yo Pensando que somos El centro Del universo Tú y yo Jugando a pesarte La tensión Y todo se arma a fuego Y será Así Hasta que salte la presión Y cuando salte la presión Te leo lo que te escribí Tú y yo Tú y yo Cantando las amapolas Priéndonos que el río llora Escuchando lo que te escribí Tú y yo Bailando a escondernos Bailando al rededor del río Bailando al rededor del río Aceptando todo lo que vino ¡Qué suele hacer provides en Dios! Fedingándolo Dejándolo 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 Tú y yo Y jugando a escondernos del sol Y todo se haga fuego Será así hasta que salte la presión Y cuando salte la presión Te leo lo que te escribí Tú y yo Cantándole a las amapolas Riendonos que el río llora Y escuchando lo que te escribí Tú y yo Bailando al relleno del río Aceptando todo lo que he vivido Que el río no lo deja fluir Que el río no lo deja fluir Que el río no lo deja fluir Oh, vaya ¡Gracias! ¡Gracias!